Hola amigos, muy buenas noches. La familia Silva les dice, bienvenidos a su casa. Miren, el día de hoy, pueden ver, aquí estamos con mis hijos, Mateo, Joaquín y Lucía. Hola. Y nosotros somos la familia Silva. Y atrás de la cámara, atrás de mi esposa el día de hoy, pero hoy no quiso hacerse público. Hola, buenas noches. No, yo estoy enfocando aquí. Perdonen el desorden y las fachas ustedes, porque me van a ver hasta en calcetines. Pero miren, aquí tenemos, para los que tienen hijos, me imagino que han de conocer lo que es los trenes de Tomás. ¿Cómo se dice en inglés? Tomás San Luis. Tomás San Luis. Pues les comento que esto es una colección que le hicimos a mi primer hijo, Mateo. Pues hace ya varios años que fuimos reconectando trenes. Esos son trenes de metal, ahora ya son más de colección, miren. Son varios. Mateo se sabía el nombre de todos, ya ahorita creo que ya no se debe saber, porque ya no los he estado utilizando. Pero es una colección que fuimos haciendo poco a poco con mi esposa, los fuimos comprando. Pero no crean que fueron, que todos trenes nuevos, porque aquí en Guatemala son muy caros. Inclusive una vez yo vi una tienda en Estados Unidos y el precio en dólares era bastante elevado. Ah, sí, cuando viajaste todavía te encargué yo, Juan. Sí, no, yo anduve buscando, fui a una tienda, pero era muy caro. Entonces nosotros aquí en unas tiendas que le llaman tiendas de... Juetes americanos. Juetes americanos. Y a pesar de que eran esas tiendas, por cada uno a veces me pedían de 25 quetzales a 35 quetzales. Y no nuevos, nuevos ahí eran más caros. Sí, lo que pasa es que nosotros a Mateo le buscamos aquí en una tienda que muchos la conocen, que se llama El Juguetón. Ahí nos pedían 100 por cada tren. 100 quetzales. Y con esos 100 nosotros conseguíamos... Pórenle aquí, miren, 4 trenes a 25 cada uno son 100 quetzales. Y si ustedes ven aquí, se ven pocos, porque ellos tienen ahí regados ahorita, que los vamos a dejar recuadados. Miren, la verdad los pensaban los... Aquí hay unos... Los pensaban los sacar, pero Mateo dice que no, que él nos quiere el recuerdo, que los va a jugar con sus hijos. Es que fíjense que cuando Mateo tenía como año y medio tal vez, o no, dos años. Entonces, él no tenía definido que le gustaba todavía. Él miraba cosas en la tele, pero todavía no tenía definido que le gustaba jugar. Carritos, qué va. De repente, fuimos a esa tienda de juguetes y yo le dije a Losi, ¿qué le compramos para que juegue? Y no llevábamos ni qué comprarle. Que sí, Losi encontró un tren y me dijo, mira, me dijo, este es un tren de una caricatura que yo le puse a Mateo. Ay, le dije, pero yo creo que a él no le gusta eso. Bien, me dijo, fíjate que se lo puse y le gustó. Y le dijo él, Mateo, ¿qué eres esto? Sí, dijo, y se puso contento. Que por cierto, ya lo guardó Mateo, que fue su primer tren que le compró su papá. De ahí empezó toda la locura, pues, porque le empezamos a comprar la serie de la caricatura en DVD. Él miraba sus discos, los rayaba, comprábamos otro, armaba sus pistas. Su abuelo para una navidad también le compró un tren eléctrico. En fin, que a él le han gustado mucho los trenes. Bueno, y en ese entonces no teníamos tele con YouTube, ¿verdad? No. No andábamos comprando los discos. Solo en la computadora. Incluso Mateo, cuando tenía cinco años, grabó un video enseñando todos sus trenes. Yo creo que ese video todavía lo tiene subido él en su canal de YouTube. Y estos trenes, pues, él dice que, pues, ellos son muy generosos. Ellos han dado sus juguetes, regalan cosas. Pero para él tienen un valor sentimental. Entonces, para no hablar yo ni el Ossi, quiero que Mateo ahí hable y nos cuente por qué es que le gustan tanto y los quiere conservar. Pues, como decía, me gustan mucho porque son uno de nuestros primeros intereses que yo tuve. Fue una de las primeras cosas que más me gustaron de Chiquit. Y fue algo que ahí aún me siguen gustando mucho los trenes. Y, pues, ustedes tienen un muy recuerdo sentimental porque yo me recuerdo cuando, eh, allá abajo en la sala yo me ponía a veces con jugar con mi tío. Y esa mesita que está ahí, miren, esa era la mesita donde Mateo ponía las pistas. Jugaba solo. Jugaba solo. No, pero él se conseguía. Uy, chicas, él ahí pasaba horas armando sus pistas que él toma, es que, y, yo no sé qué pasaba por la mente de Mateo, pero él podía estar ahí horas, horas jugando. Entonces, incluso ahí abajo en una bodeguita tenemos pistas en donde esos trenes recorren, ¿verdad? Si algún día nos dan ganas porque son demasiados trenes, los va a armar Mateo todos para que ustedes vean. Pero solo aquí les podemos mostrar, ahí hay una, dos, tres cajas con trenes de Lego, con trenes grandes, trenes pequeños, trenes de metal. Ajá. Entonces, Mateo dice que algún día, pues, sus hijos lo van a jugar. Pero esto sí, para él tiene un valor muy grande, ¿verdad, Mateo? Sí, no es tanto como que me dejara que simplemente lo regalas. Sí, porque ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que te está entusiasmando? Los muñecos así... Articulados. Articulados. Articulados, eso, sí, de pelea. Pero nadie le va a quitar el lugar a los tres. No. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les quisimos mostrar el día de hoy. Un video corto para que ustedes valoren ahí los gustos de sus hijos. Y son recuerdos que para ellos son gratos. Entonces, hay que apoyarlos. En este caso, no nos quiere guardar. Sí, porque realmente nosotros podríamos disponer de las cosas, ¿verdad? Porque nosotros las compramos, pero se las dimos a él, entonces son de él y le pertenecen. Entonces, como les comentábamos, ellos son muy generosos porque han dado juguetes y ustedes lo han visto. Pero esto sí para él es otra cosa. Entonces, a ver, Joaquín, enseña ahí uno, ese grande, para el que no lo ve, pero de frente, que se vea la cara. Esa es la serie, Thomas and Friends, este es Percy. Búsquelo, suscríbole. Y si te vas a... Yo sí recomiendo que sus niños vean esa caricatura a ustedes porque da valores, enseñanzas, cosas muy bonitas. Pero de repente no, no, hay unos comentarios que nos comentan quiénes son sus hijos, pues, lo han visto, ¿verdad? O vieron, porque este programa tiene añales. Bueno, entonces, como dijo Lossi, es un video pequeño, pero es parte de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y algún día Mateo va a ver este video y se va a acordar cuando estábamos guardando sus trenes. Pero bueno, pues, digan adiós. 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 ¡Adiós!